hola amigos hoy voy a mostrar una aplicacion para tener notificaciones flotantes con estilo burbuja tal y como estamos viendo con algunas aplicaciones como whatsapp podemos responder desde la propia aplicacion desde esta ventana y tambien tenemos un acceso directo en este caso a whatsapp y accedemos a la ventana del chat desde los tres puntos podemos bloquear o silenciar las notificaciones por un tiempo determinado y al abrir por primera vez nos pedira permisos para que funcione correctamente pulsando sobre la foto de la chica testeamos que funciona bien y desde las opciones podemos aumentar el tamaño de la burbuja y desde la opcion edge offset podemos elegir si queremos la burbuja mas o menos oculta en el lateral de la pantalla tiene algunas opciones de pago como aumentar o disminuir la transparencia pero la opcion mas interesante que tiene esta app y no es de pago es la de poder elegir que aplicaciones queremos que nos muestren la burbuja pues no necesariamente tienen que ser aplicaciones de mensajeria aqui vemos que aparecen todas las aplicaciones instaladas asi que podemos seleccionar la que queramos pero ademas tambien podemos seleccionar aplicaciones de sistema asi que podemos agregarle la burbuja de notificacion a todas las apps como por ejemplo el administrador de cuentas de google aunque no tiene mucho sentido añadir esta aplicacion pero en cambio por ejemplo la alarma que trae por defecto android si queremos que nos avise por notificacion flotante pues la podemos añadir esta notificacion de burbuja la podemos combinar con la que tengamos configurada por ejemplo en whatsapp no afectando el tipo de notificacion que tuvieramos configurada previamente bueno amigos hasta aqui el video de hoy nos vemos en otro video hasta pronto